Hola, en el video de hoy lo que voy a hacer va a ser un vlog antes de la boda, así que es verlo dentro, intro Bueno pues, he levantado hace un ratito, a las 12 horas antes, son la 1, hace 1 hora ya, después de final de este video, os enseño el resto que me voy a llevar, el bolso que me voy a llevar, los pendientes, igual me compré ayer collares, igual me llevo algunas, no lo sé, los zapatos también, me tengo que pintar las uñas, yo voy a dar asco, vale, para mañana No tengo el color del vestido, hoy creo que vamos a ir a adenar, por una razón, ayer le compré un pintar a mi madre, vale, y es una mierda No sé si me lo van a descambiar, porque ya está abierto, claro, es que yo no puedo saber si es un poco bueno, por tres euros que me costó, sabes, no sé Tengo el ticket, tengo el pintar a dios, lo tengo todo Y eso, entonces, yo iba a ir a camadas, a por mi maquillaje Y me dice mi madre que me va a comprar maquillaje ¿Por qué? Porque, a ver, mi maquillaje ya tiene conmigo un año En ese año, se lo puede gastar, sabes Y ya me queda poco, sabes Por eso, me va a comprar Lo que mejor es el Rimmel Que Que tengo yo, que vale, no le pago Sabes Pero no creo que lo compre Kiko Porque ya tengo ese Ese Rimmel, sabes Y compraré otro Rimmel Lo que tengo solo es la forma de alinear, no es lo que tengo Lo que no tengo, y no hay sombras Que me las he comprado, vale Las enseñan, no sé si ayer En el video que les enseñé Creo que no Que es claro Yo llegué aquí y grabé el pintar a dios Lo que me acuerdo Las sombras No creo Lo sigo en este video Ahora me va Bueno Me puse pijama, vale Me compré, vale Esto Me compré dos Porque, a ver Cuando vaya a locación y tal Me he quedado yo a darme uno grande, vale Porque se me rompe Los grandes suelen romperse, vale Tengo, por ejemplo Tengo De sombra pequeñita Se me rompió en los viajes Entonces me compré este Que esta marca La que era Ingemana Pero en otros colores Había dos tipos Este, colores Y otro, vale Este me compré, vale Para llevarme de viaje Mira, está guay Con un tanto de colores Con su cola Y después me compré Esto, vale Bueno, voy a quitar el producto Que lo voy a quitar Estaba mirando Porque se me Puso un cartel En el móvil Que se estaba atolizando El reloj Y se atolizó Había un otro color Pero Esto No enganchaba nada ¿Sabes? Entonces Lo voy a quitar De precio El único precio Que tenía Era este Había dos de estos Y uno de otro Que yo, vale Bueno Cogí este Con el precio Pues así Se abre Así es Que está bastante Igual Estas son sombras Que son Y Y Y Y después Y después Y después Estos son Pintalado La verdad También me lo uso De así Y bueno No está tan mal Esto es para Tenerlo en casa O para llevarlo A canadas Que es un viaje Cortísimo No si voy en avión A Barcelona Que la mochila Saber Cómo me la trata Yo sé Que la tratan Ahí mal Cuando Facturo Y bueno Que te compense ¿Sabes? De facturar Bueno Voy a editar ¿Vale? Me voy a dejar De un vídeo De youtube Y también Voy a editar En el ordenador Y eso Que así Hoy Puedo subir Vídeo Que son Las 2 Y 19 Y quiero subir Un vídeo ¿Sabes? Que ayer No pude subirlo Lo ponemos Por cosas Que dice El jueves Porque jueves Fue La corte Ingrés Después Fue Al Primac Estudio De ser A7 Por la calle Ya sabes Que yo edito Siempre A las 8 De la tarde Entonces A las 8 No estaba Llegué a las 10 A casa Y como A las 10 No me apetecía Editar La verdad Quería ver Hombres Mujeres O mujeres Hombres Y vicios Y cené Era Acabé de cenar A las 11 De los 5 Y cada 5 minutos Para irme A dormir Y dije Bueno Pues aproveché Y un poco Los 5 minutos Veo TikTok Entonces bueno A ver si puedo Ahí subir El video Si no Me llamo A subir Y eso Pues ya me bajé El video De YouTube Ahí estaba Arbitando La hora Que se me bajaba Ahí De YouTube Y ahora voy a Grabar El principio Y el final ¿Vale? De este video Que yo nunca Lo grabo Siempre cuando Grabo el video Siempre Al final De editarlo Si os falta Editar eso Y ahí voy a Poner la intro Voy a Grabar Bueno Después Que acabe De editar ¿Vale? Lo de Lo de Obranador Y do el móvil Voy a poner La lavadora A lavar Este pijama Que está demasiado Sucio Y más los Prayeros Que cada semana Los lados Porque lo pongo De lunes A viernes Los palleros ¿Sabes? Del gimnasio Entonces huele ¿Sabes? Pero bueno Y eso Bueno Empezamos A la carrera Para arriba ¿Vale? Esto de aquí ¿Vale? Esto es Un Se bota Un mes Pero que son Traster ¿Sabes? Con cosas De la piscina Y todo Que guardamos Ya Me encanta esto ¿No? Que era Mi preferido Era pequeña Y nunca me rompió Súper Siempre tuve Esta rosa La metida Está oxidada Esto De hermanita Pero No sé Espera Es que no puedo No lo vemos Puedo O quiero O quiero Te cuesta ¿Vale? Que tiene Que me encanta ¿Vale? Me voy a dejar Lo he estado Y también Tengo aquí Bolas De cuando Antes Tiene la pistola Y hace años Que no tengo Esa pistola ¿Sabes? Años Aquí guardo Cosas ¿Sabes? Y tengo Cosas ¿Vale? De la señora Que vive aquí Que son joyas Suyas No sé No No hay No hay Aquí dentro Aquí dentro Está No hay A ver si salen Para que los veas No ¿No era? No, no De casa Antes salieron Porque cada En toda la mañana No me vieron ¿Sabes? Hasta La 6 de la mañana Que viene aquí No me vieron Entonces Se alegraron Y Hoy También También No me vieron Entonces Se alegraron En verme Cuando Vieron Aquí ¿Sabes? Ahí están Ahí Están No sé Voy a comer Tanto Soy Ahí está Fresquito Y ahorita No sé La verdad Bueno Me voy Para allá Bastante calor Vamos a comer Parrillado Yo estaba Tengo que El móvil Que estaba Buscando Y sabía Que no estaba Que no Me quedo Que no Por mañana Y eso Me voy A comer A ver Cómo Están Las cosas Si ya Soy Sobre Youtube Uy He visto Que ya Está subido Si ya Está subido Si estoy Estás Cagando Cosas En Ero Estoy Bien Dime Adiós Con Costillas Tío De mi Nada Soy Cordero Estaba Reco No Soy Fan De Cordero Pero Bueno También Pollo Y tal Eso Lo Para borrar El mega Y subir Más Vídeos Bueno Pues Me voy A ir A mi Més Tiro Y Voy En Joder Y Me Con Si Voy A principiado Comprar Maquillaje Cheque Nos Vamos A Parque Principiado Para Comprar Maquillaje Para Mañana Pues Las Tillas Este Viste Viste Corte Si Estoy Viste Y Eso Nos Vamos Ya Al parque Principiado Todo En Móvil Ponte A los Varios Bueno Pues Voy a Apagar Luz Soy Enseñada Con Luz Y Tal Ya Me Voy A Echar Vale Tengo que Cargar Té Porque Tío Voy a Cargar Y No Quiero Que Salga ¿Sabes? Con Mis Páles A Tomar Algo Pero Por Si Acaso Voy a Cargar El Móvil Por Si Mi Padre Me Dice ¿Vienes Con Los Otros? Si Me Dice Vienes Digo ¿Sabes? Pero No Se No Quiero La Verdad Depende En Que Momento Me Apetezca ¿Sabes? A Las 7 Y Algo Si No Salen Ahora No Salen ¿Sabes? Ah Y Bueno Salen ¿Qué me Pasa Dormiendo? No No Quiero Salir Porque Mañana Quiero Andarse Tempranito Yo 6 No Y A Dormir ¿Sabes? No Voy a Sigue Viviendo Urgulantes Bueno Os Voy a Enseñar Ya Lo Que Voy a Llegar Mañana ¿Vale? Bueno Voy a Enseñar Voy a Pensar Por El ¿Vale? Bueno Voy a Empezar Por El Bolso Después Los Tenientes Los Zapatos Que Los Tengo Ahí Aunque Estuve Y andando Por Casa Para Que No Me Mancara Solo Andé Una Vez Con Ellos Pero Bueno Recemos Que No Me Manque Este Bolso Que Me Encanta Me Filipe Me Iba Coger Otro Sí Que Vi Barcelona Pero Claro La Pero Me Gustaba Más El Otro Pero Cuando Llego Asturias No Y Claro Yo Solo Voy a Hacer Mi Hermana De Si Venía Asturias A La Boda Que Al final Ya No Puede Porque Tiene Guardia De Trabajo Me Lo Compraba Y Se Lo Daba El Dinero Pero Al final Compro Este Por E Estoy Toda De Brillos So Que Suelta Brillitos Es Que Amo De Si Solo Queda Aquí Una Tarjeta Yo Solo Tengo Esta Cuerda Vale Para Colgarlo Así Tengo Que Quitar El Precio Me Costó 29,99 Vale El Otra Era Más Vaso Pero Bueno Un Más Un Vale A Pues Ya Está Un Buen Fundo Está Bastante Guay Después Esto Que Lo Perdí Lo Pedí En Sein O Es Que Marciano Haga Un Video De Mis Cosas De Sein No Sein Cuando Pues Lo Pedí Para Barcelona Y Cuando Fui A Barcelona Lo Coge Y No Se Cuanto Valió Vale Porque No Me Encantaba Un Punto De Pendientes Pero No Se Estos Me Encantan Tíos Los Voy a Sacar De La Bolsa Adoro Estos Pendientes Porque Migan Lleva Lleva Rosa Que Mi Vestido Rosa Y Pues Lleva Prata Que Mi Bolso Y Zapatos Son De Prata Lo Que No Me Gusta Es Que Por Detrás Es De Oro No En Sein No Sabía Y Bueno Pero Me Encantan Voy a Poner Esto Y Esto No Me Pego Porque Es De Oro No Tengo Pendiente De Prata Ni Mucho Menor Pero Bueno Están Bastante Guays Me Encantan Tío Los Pendientes Pátima Algunos Pendientes Me Gustaban Unos Largos Así Porque Cada Viva Largos Sabes Y Estos Los Voy A Poner Cosas Especiales Cada Deseo Mi Cumpleaños En Ocheveja También Lo Voy A Poner Igual En Ramos También Hago Especial Sabes Me Los Pondré No Voy a Salir Usado Con Pendientes Porque A Mi Pendientes Así No Me Gusta Salir De Fiesta Con Aros Y No Voy Ponerme Los Aros Míos Que No Me Los Pongo Ya Porque Estar En Barcelona Si Pude Vale No Se Va A Venir La Semana Que Viene Si Viene El Jueves 28 No Se Todavía Vale Si Viene Le Va A Pregunta Si Va A Venir O No Si Viene Le Digo Que Me Trago Los Pendientes Vale Los Voy A Traer Bueno Pues Son Estos Zapatitos Vale Son Estos Y Le Voy A Enseñar El Bolsillo El Vestido Voy A Coger Vestido Vale Está Con El Vestido Inimado Espera Voy A Quitar El Estudio Si Quiere Enseñar Vestido Inimado Tiene Lo Que No Es Popular Vaya Pues Es Este Vale Adelante Que Mañana Os Enseñaré Mejor Pero No Voy A Poner Así ¿Vale? A Si No Sabéis Las Rebajas Había Un montón De Vestidos Así De Especiales De Modas ¿Sabes? Había Un Verde Que También He Visto Pero No Me Gusto Como Me Cae No No La H Y No 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 y pues me encontré el verde que era mi unción era entre este y el verde y al final el verde y se lo dije para mi madre y al final mi madre fue otro día porque es que un muer de pavola no pega, ¿sabes? son mejor caritos, para que una bola es mejor entonces fue el mago y encantó un vestido, tuve que regarlo por abajo porque le quedaba largo eso, le quedaba largo, ¿sabes? es este roso, ¿eh? creo que vamos a ver casi todos de rosa porque me abuelvo de rosa yo de rosa y mi madre también, la gente que no saben los mismos tonos pero bueno, ¿sabes? es como un tirante así y un tirante de volante, ¿sabes? vamos a ver, no sé cómo va, si así va, ¿sabes? así va, ¿vale? no tengo pecho, pero bueno, así, mira, así, así va vale, aquí lo piso y mi madre más, pero aquí ya pone cada tacón, ¿sabes? vale, aquí se pone tacones y le queda bien y ahora voy a voltar, lo tengo que agregar, lo que vale 10 segundos a regarlo bueno, vamos, está bastante bien y le costó, bueno, es claro, este estado de rebaja, donde vale 79 le costó 35,99 más 10, lo que tengo que agregar y era de un mago, las rebajas vamos, eso me voy a poner los dos en la fecha para mañana bueno, pues ya estoy aquí en casa, ¿vale? y no tengo nada de la mevalente en la parrilla que me he comido a las 4 de la tarde y los cagulleros también se hace a las 8 de la tarde con mis pedazos, no hay cosas que me hace en el bar que no he logrado grabar después que se movió dos pintos, uno de carne de ternero, ¿vale? rebozado, y uno de pollo rebozado, ¿vale? entonces, pero ganaste de cenar a ver, voy a hacer, mi padre va a hacer el cachopo lo tengo que hacer yo el cachopo lo voy a hacer para mi padre, mi madre y yo no vamos a cenar, ¿vale? y luego, pues mañana, después de la pelo voy a cenar, ¿vale? supongo que sobre las 10 y ya está sobre las 12 menos algo y ya está en el gusto en las goleras o qué, perfecto, en las goleras y eso hasta aquí hoy, si os ha gustado, no os olvidéis de darle un like suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue la notificación y hasta el próximo vídeo, adiós y así la campanita y así la campanita